Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de la hora en la que veáis este vídeo, ¿vale? El anterior vídeo se me quedó bastante corto y me salté ciertas cosas que eran importantes de explicar, así que las vamos a intentar hacer aquí lo más rápido posible, ¿vale? Tenéis el enlace de descarga en la descripción, os bajáis la versión portable, obviamente, se os mandará, o sea, se os descargará un Winrar, el cual es este, perdón, que es una carpeta donde os apetezca guardar el archivo, en este caso yo lo voy a hacer aquí en el escritorio, hit counter, copiáis todo, lo arrasteáis, podéis cerrar el Winrar sin ningún problema, y aquí tenéis el archivo, ¿vale? Podéis aprovechar, yo os diría dos cosas, ¿vale? Acceso directo para tenerlo en el escritorio, y como vamos a tocar el tema de los colores y demás, si se os lía mucho, yo haría una copia del stylesheet.css fuera de la carpeta de designs por si perdéis la configuración inicial del programa para tener una copia de seguridad, ¿vale? En este caso, abrimos el hit counter, ¿vale? Aquí tenéis la lista con... sale ya Dark Souls 3 por defecto, OBS, agregar navegador, ponéis contador, contador muertes, o sea, contador hits, por ejemplo. Podéis aceptar, archivo local, examinar, y en la carpeta donde habéis puesto el hit counter, ¿vale? Designs, hit countergui.html, ¿vale? Le doy a abrir, y otra cosa que muchos me comentabais, Oye, Curset, en ciertos juegos la lista se me queda corta porque la lista es muy larga y no cabe todo, ¿vale? Clic derecho, propiedades, y cambiáis el alto, ¿vale? En principio con Dark Souls 3, la All Bosses del test, si ponéis 900 de ancho, debería de dar para que salga todos los splits completos, ¿vale? Si queréis tocar el ancho de... o el largo del counter, el alto izquierdo que tenéis al lado de la... a la izquierda de la barra espaciadora, ¿vale? Mantenéis pulsado y comprimís, ¿vale? Esto es al gusto. Yo, por ejemplo, lo que hago es quitar la parte de arriba, porque no me parece estética, y aquí pongo un PNG con el juego que estoy jugando. Y esto lo deja más recogidito, lo deja más ordenado, al gusto, ya os digo. Os doy la opción de hacer esto. ¿Vale? Ahora, configuración de botones. Yo, por ejemplo, tengo puesto... marcáis la pestaña de hit y la pestaña de next split, ¿vale? En la de boss. Y yo la de boss la tengo en el menos, del numérico, y la de siguiente split en el más. Esto es al gusto, a la combinación de botones que os apetezca. De tal manera que si a mí en Abyss Watchers me pegan dos golpes... Bueno, ya tengo uno, pues me han pegado dos más. Le doy dos veces al menos. ¿Vale? Esto es importante. Fuera broma, hacer la pulsada de botones... Sin tener marcado el hit counter, porque como lo deis al menos, por defecto se os va a cambiar el... El nombre. Entonces, yo, por ejemplo, lo suelo hacer con el OBS abierto, ¿vale? Me han pegado dos golpes en Walnir. Dos veces al menos. Le doy al más. Y cambia el split, ¿vale? Ahora, por último, voy a intentar explicarlo lo más rápido posible. Si queréis cambiar la fuente y el color del texto, ¿vale? Que yo no soy muy fan de esto, pero si os apetece configurar ciertas cosas, ¿vale? A todo esto también, con el 1.20 tenéis un Kionometeo, ¿vale? Si le dais al Kionometeo, el tiempo corre. Y si le dais al Kionometeo, para. Lo dicho. También podéis tocar el Kionometeo aquí, ¿vale? Podéis configurar botón para que empiece el Kiono y botón para que termine. Yo, por ejemplo, voy a poner que el Kiono empiece en el botón de Subprimir, en el decimal, y termine en el asterisco, ¿vale? Pues yo le doy al decimal, empieza el Kiono, y si le doy al asterisco, el Kiono para, ¿vale? Esto, si os apetece tenerlo, pues oye, está bastante bonito. Y ahora, fuentes, ¿vale? Os vais a Style. Marcáis el Use Custom Style Site and Font. Y por defecto, os va a salir el barrabajapink.css. Si le dais a Aplicar, vais a descubrir que es una fantasía de luces y colores. En la cual, lo que tenéis que hacer es borrar el barrabajapink, ¿vale? Y le dais a Aplicar. Y por defecto, os va a pillar esto, ¿vale? Os va a pillar este Style Site. Que la fuente Fontainer's Wanky no os gusta, lo cual es normal, ¿vale? Mira, aparte, con el cambio de fuente, veis que se ha cortado. Pulso el Alt, comprimos tiro y no hay ningún problema, ¿vale? Que no os gusta el Swanky, ¿vale? Totalmente normal. Le dais a esta ventana y automáticamente os redirige a la página de fuentes de Google. Yo, por ejemplo, quiero Monserrat, ¿vale? Para mí Monserrat me gusta mucho. Select this Style, ¿vale? En el tipo de, en el Thin o en el Extra que os apetezca. Y copiáis esta parte, ¿vale? ¿Vale? Copiáis el HTTP justo hasta Swap. Copiáis. Ahora voy a quitar esto de aquí, perdón. Copiáis. Os vais a las Settings del HitCounter y pegáis aquí. Y es importante que en Font Name pongáis el nombre de la fuente. Le dais a Aplicar. Y se os cambia en este caso a Monserrat. Si no os sucede el cambio a Monserrat, desmarcar la pestaña de customización, de customización, perdón. Y volver a marcarla, ¿vale? Le dais a Aplicar y se os pone en Monserrat. Ahora, si os apetece cambiar el color del blanco nos gusta y queréis poner otro color, ¿vale? Os vais a Designs, stylesheet.css, ¿vale? Y en la sección de Table, o Table, lo que os apetezca, vuestro inglés hay a muerte. En el color, quitáis las 6 Fs y ponéis otro color. Yo, por ejemplo, para guiarme con el código, lo que uso es en Fuentes Añado Texto y en Propiedades. Aquí en la sección de Color, selecciono Color y, por ejemplo, pues este, el amarillo, que yo gasto mucho el amarillo en mi canal. Aquí en Color, lo añadís, guardáis, os vais a Settings, desmarcáis la pestaña de Custom Stylesheet y la volvéis a marcar. Y ya os sale, lo que estaba en blanco os sale en amarillo. Que queréis teastear más colores, ¿vale? Si le dais a Aplicar, se os aplica el Monserrat, ¿vale? Porque no se os aplicaba quitando el Custom. Que os apetece tocar más colores, ¿vale? Yo no voy a tocarlo, pero si os apetece, lo tenéis por aquí. En principio, os tenéis que ir a esta parte. El Current es la barra verde, ¿vale? Es que no sé cómo hacerlo para que se vea bien, ¿vale? Current es la barra verde. Even es el verde. Y od es el rojo. ¿Vale? Esto lo podéis ir tocando a vosotros al gusto. Yo personalmente no lo haría porque el verde y el rojo me parecen bastante significativos para el tema de controlar los golpes. Pero si el blanco no os gusta y queréis tocarlo y queréis ponerlo de otro color, os vais a Color y lo cambiáis aquí y ya está. ¿Vale? Al gusto. Esto ya es cuestión de que incluso podéis tocar el tamaño de la fuente y demás historias. Yo ya os digo, por eso os digo que hagáis una copia del Style Sheet, por si se lía alguna historia, tener un reinicio de emergencia, ¿vale? Por lo que pueda suceder. En esencia, poco más, ¿vale? No hay mucho más que explicar. Yo creo que en nueve minutitos se ha apañado toda la historia de configuración, personalización y demás. Si alguna fuente no os sale correctamente, descargaosla y ponedla en vuestro ordenador, ¿vale? En principio debería ser la solución a ese problema. Poco más. No hay mucho más que explicar. Creo que esto está mejor detallado que el vídeo anterior, ¿vale? Siento todo este desorden, pero... Es lo que hay. No puedo hacerlo mejor para explicarlo. Y poco más. Espero que os sea útil, que os sirva para configurar vuestras tablas de golpes, que no os den golpes y que os salgan muchas runes, ¿vale? Muchas gracias por haber visto este vídeo. Dale like. Esto me gusta mucho porque esto es muy de YouTube 2014. Dale like y compártelo para preparar la palabra del no hit, ¿vale? Y Praise the Sun. Gracias por ver el video